Los compañeros, como los hermanos de Hilda, como los otros compañeros, como los que estamos vivos, yo soy sobreviviente de una generación, yo gracias a Dios salvé la vida. Pero ¿qué pensábamos? Nosotros pensábamos en la justicia social. Nosotros pensábamos en un país para todos, más igualitario, más inclusivo. Eso era lo que pensábamos. No pensábamos en mandar los pibes a los reformatorios, a los ancianos a los asilos, desentendernos de la cosa, todo lo contrario. Y seguimos pensando eso. Fíjense que la consigna de la Secretaría de Derechos Humanos es memoria, verdad y justicia, la histórica. Y nosotros nos atrevimos, nos tomamos el atrevimiento de incluirle una cuarta consigna que dice inclusión social. Para nosotros, los derechos humanos son memoria, verdad, justicia e inclusión social. E inclusión social es dedicarnos o solucionar los problemas que tenemos con algunos sectores sociales, digamos los más posteriores, los más humildes, para incorporarnos dentro del circuito de esta patria que estamos construyendo. Y memoria y verdad y justicia tienen que ver con ese cartel, tienen que ver con esta casa, tienen que ver con las señalizaciones, etc. Y por último, decirles, porque esto hay que transmitírselo, sobre todo porque hay pibes, quiero decir esto, que todas estas apreciaciones que nosotros vemos de repente del servicio militar, un candidato que salió a decir que si él ganaba las elecciones iba a proponer una ley que le condonara pena a los militares si ellos nos decían dónde estaban los restos de nuestros compañeros. Fíjense lo que se llegó a decir. Nosotros indultamos o perdonamos o premiamos a un genocida porque nos dice dónde tiraron o dónde están los restos que ellos mismos mataron. Eso llegaron a proponer. Llegaron a proponer también, hoy lo dijo un acusado de lesa humanidad. No me importa, dice, que me juzguen, que hagan lo que quieran. Total, en un año y medio gana masa y a nosotros nos van a indultar a todos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tiramos lo del servicio militar, cuando tiramos otra cosa, palos, entren a la villa, se arrásenlo, se hagan un apalredón, fusilenlo todo. Cuando ponemos ese tipo de cosas, no es una cuestión loca que lo plantea la gente. La gente está incentivada por propuestas de algunos políticos que sí piensan eso en serio, o seriamente, sí piensan eso seriamente, y lo transmiten a través de los medios que ustedes ya conocen para proponer. Quieren exactamente lo contrario de lo que estamos planteando nosotros. Y nosotros decimos que no vamos a cambiar porque esta es la forma que soñamos toda la vida, esta es la forma que hemos logrado una Argentina mejor, una Argentina más inclusiva, una Argentina que ha batido récord en las mejores cosas de la humanidad notablemente. Entonces vamos a seguir construyendo esto, vamos a seguir señalizando, vamos a contar la verdadera historia, no nos vamos a olvidar ni de los ceroles, ni de los compañeros de la CIA, ni de los compañeros de ningún lado. Vamos a seguir recordando, vamos a seguir señalizando, le vamos a ir contando a las nuevas generaciones lo que pasó, y vamos a seguir construyendo esa patria con la cual soñaron nuestros compañeros, nosotros mismos, y permítanme tirar algo partidario quizás, pero es parte de la historia. Nosotros hacemos todo esto porque, como diría Eva Perón, cuando un pueblo es consciente de sus derechos no existe fuerza capaz de avasallarlos. Entonces con esta señalización, con esta política, con esta inclusión, y tratando de fortalecer esto para que no aparezcan los mesiánicos con soluciones mágicas y represivas, vamos a construir la patria. Así que vuelvo a agradecerle al Intendente, a Hilda, a Josami, a los compañeros, y a todos ustedes por haberme escuchado, y sigamos trabajando, sigamos construyendo, sigamos recordando y sigamos explicando sobre todo a los jóvenes qué es lo que pasó en la Argentina y qué es lo que queremos para el futuro de ellos. ¡Gracias!